El Evangelio El Evangelio El Evangelio Hay momentos en la vida del hombre Donde llega administraciones del diablo Que se que lo respenda Que te Que te hintan a faltarte en los cápulos de Dios Que te hintan a descarriarte Que te hintan A seguir buscando a Dios Y eso me pasó a mi Pero luego que yo conocí a Dios nuevamente Que comencé a buscar de Dios Dios me dio una escritura de Dios Mi alma bendice Dios sabe algo O era un hombre íntegro O era un hombre fiel O era un hombre que buscaba a Dios Y Satanás Mi alma bendice Dios sabe El hombre y la mujer de Dios Que quiere agradarle a Dios Y él va a hacer todo lo posible Para que tú no le hagas a Dios Él va a hacer todo lo posible Para que el propósito de Dios No se cumple en tu vida Y Dios se le aparece a Satanás Y le dice ¿Dónde viene Satanás? Y él dice De rondear la tierra Y andar por ella Para que usted vea Que Satanás mentiroso Desde el principio Él dijo Que viene De andar De rondear la tierra Y andar por ella Pero él venía A mi alma bendice Dios De verle Cómo andaba hoy El camino de Dios De ver la intimidad De Dios sabe algo Y Dios le dice A mi alma bendice Dios Por si acaso Tú no considerabas Por si acaso Tú no lo has visto Ya que tú dices Que viene De rondear la tierra Y andar por ella Por si acaso Tú no lo has visto ¿Sabe algo? El proceso de Job No vino por venir Fue porque se abrió De Job en el cielo Las dificultades Que tú estás pasando No te dan miedo Por venir Es porque se está Hablando de ti en el cielo Así que no suelten De la toalla No te aparte No te descarri Levántate Dios Mujer de Dios Levántate Dios Hombre de Dios El se está hablando De ti en el cielo Tu proceso Tu proceso Tu proceso de dificultades Es porque se está hablando De ti en el cielo El apóstol Pablo El apóstol Pablo Hace una interrogación Por un signo Les pregunta Y él dice Y él dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Él hace dos preguntas Y dice ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pero como que nadie le respondió Pero como que nadie le dijo nada Y él dijo Ni la vida Ni la muerte Ni la muerte Ni sangre Ni principado Ni potestad Ni lo presente Ni lo porvenir Ni ninguna otra cosa creada No podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Mi amo bendice a Dios O sea El apóstol Pablo Está diciendo Mi amo bendice a Dios Que no hay nada Que nos separa del amor de Dios Que te está impidiendo Buscarte a Dios Que te está impidiendo Separarte del amor de Dios Hambre Tribulación Mi amo bendice a Dios Guerra Repetido Espada Que te está separando Del amor de Dios Porque no hay nada Que nos separe Del amor de Dios El apóstol Pablo Dice Porque esta leve Tribulación Momentaria Estamos pasando Una leve Tribulación Momentaria Cuando es momentaria Es porque no va a durar Para siempre Cuando es momentaria Es porque va a pasar Cuando se emociona Ese con Lara Había bendice a Dios Era porque era momentaria Y no se era para siempre Ahí pasó Golpeó mucha gente Dejó cinco muertos Dejó casa derribada Pérdida de animales Pero fue momentaria Tu proceso es momentaria Tu proceso no es para siempre Tu proceso no es para muerte Sino para vida Tu proceso es para Dios Lo indicante ¿Sabe por qué? Porque esa gente Que en el ciclón Le llevó su casita de madera ¿Sabe cualquiera? Para el Señor Glorificante Y se celebró ¿Qué es lo que pasa? Que lo que pasa en tu vida Todo obra para bien La persecución Que está pasando El proceso La lucha Se da para bien Para Dios Glorificarse Dios le dio a punto al Pablo Jesús le dio a punto al Pablo Bástate En mi gracia ¿Por qué? Porque mi poder Se perfecciona En tus debilidades Y él es de los filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece No hay excusa Para faltarse En los caminos de Dios No hay excusa Para no venir a la iglesia No hay excusa Para orar No hay excusa Para leer la Biblia No hay excusa Ante los ojos Y en los momentos de tempestades Es que se conoce El hombre y la mujer de Dios En los momentos de pruebas Y dificultades Se conoce Quien adquiere A la vida de Dios ¿Sabes? Narra una historia No sé si alguien aquí Como somos del campo Y muchos bien Conocen los árboles ¿Alguien aquí puede conocer El roble? ¿Alguien conoce Este árbol Que se llama roble? Que hace una madera Y es muy buena esa madera Y es cara El roble Narra una historia Muchos la escuchamos también Narra una historia De que había un roble viejo Y un roble joven El roble viejo El roble joven Se acercaba A un roble viejo Y le preguntaba Verdaderamente ¿Quién es un roble? Y el roble viejo Le decía No Tú no eres un roble El roble joven Se fue llorando Triste Llorando Pero pasó el tiempo Y el roble joven Morrió al roble viejo Y le dijo El roble viejo ¿Verdad que yo soy un roble? Y el roble viejo Le dijo una vez No Todavía tú no eres un roble ¿Sabes? El roble viejo Y el roble viejo Y se fue llorando Se fue al monte Y comenzó a llorar En el monte Se encontró Con una manta de plátano Y le dijo Mátame 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 Verdad que yo soy un roble Y la manta de plátano Le dijo Sí Tú eres un roble Y se encontró Con una manta de tabalindo Y le dijo Mátame Taba lindo Verdad que yo soy un roble Y la manta de tabalindo Yo ¿Por qué me grito tan fuerte? Si tú eres un roble Y a qué roble Hombre Según los comentarios De aquellos águas Que era un roble Se fue erguido Donde el roble viejo Le dijo Al roble viejo Verdad que ahora Yo soy un roble Y el roble viejo No Tú no eres un roble Y cuando el roble viejo Se iba llorando otra vez Se desató una tempesta Se desató un fuerte viento Los vientos golpeaban Al roble viejo Y golpeaban al roble viejo Y mientras el viento golpeaba Al roble viejo Y al roble viejo Se escucha una voz que dice Roble jove Ayúdame Roble jove Ayúdame Y le dice algo Roble jove Se pudo golpear Vio aquel roble viejo Que negociaba Roble jove Ayúdame Y él se volteó y le digo ¿Por qué ahora tú me llamas roble? Si cuando venía a ti Y te preguntaba Que si yo era un roble Tú me decías que no ¿Por qué ahora Tú me dices que soy un roble? Y el roble viejo Lo que pasa Que esto no es de apariencia Sino que cuando brinca los vientos Cuando brinca los vientos Cuando brinca los vientos Es que esto no es de apariencia Que usted tiene que escribir Esto no es de apariencia Que usted tiene que escribir Y se pide cortar Esto no es de apariencia Que usted tiene que escribir Por los tobillos Esto no es de apariencia Que tiene el pelo duro Esto es cuando brinca los vientos Y venga los desprestables Usted no es más leca Y le muépte que es cristiana Y le muépte salga Y esta es la vasalla Te invito a suscribirte al canal de Jóvenes en Santidad, activa la campanita de notificaciones y también deja tus comentarios en los videos.